Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros tenemos ya las scans o la scan de la revista VJUM Donde nos confirman un nuevo personaje y nos confirman también el Senkai para otro personaje ¿no? De los que ya tenemos en el juego Así que antes de continuar con la info como siempre si te gusta el contenido apoyas bastante dando like Suscribiéndote al canal El día de hoy también voy a estar tirando por acá unos tickets que tengo del banner de Cell Uno que me dieron por las misiones de las aventuras y otro que voy a comprar en la tienda de la RAID Así que bien continuemos voy a pasar un momento por acá a Twitter que es donde está la info En este caso aquí tenemos la scan que es gracias a Dragon Ball Hype Lo pueden seguir por acá comparte bastante contenido de diferentes cosas de Dragon Ball Y bien podemos ver por acá el nuevo personaje en este caso un nuevo pícoro Por lo que estuve leyendo por acá creo lo tenía Sí, esto lo compartió Miguel ya saben también lo pueden seguir por acá De Dragon Ball Legends Japón Compartía esto ¿no? Que tendríamos un nuevo pícoro fusionado con Nail De si no me equivoco es la película de Cooler Lo que leí que publicaron de más gente de la comunidad Y bueno aquí el Senkai de Super Yanemba Ok así que veremos que onda con su Senkai Ability Vamos a regresar por acá al scan Como decía aquí tenemos al nuevo pícoro Seguramente llegue en un banner Legends All Star No sé si va a llegar la siguiente semana o lo dejen hasta la otra Y bueno creo que me estoy confundiendo un poco No sé si va a llegar esta semana mejor dicho Este pícoro o lo dejen hasta la otra Probablemente en esta semana tengamos el Senkai de Super Yanemba Que bueno seguramente está enfocado ¿no? En buffear con la Senkai Ability al nuevo Cell Al nuevo Cell LF tiene sentido Con respecto a pícoro color rojo puede estar interesante Ya que en regeneración se tiene al Fusion Samas Pero es Legends Limited así que no todos lo tienen Y se tiene al Cell Revival Así que puede estar interesante esta opción Veremos que tan fuerte llega este pícoro Y también con que otro personaje ¿no? Puede que llegue en el banner Y además de ello aquí en la scan tenemos unas imágenes Donde se habla de los personajes ultra Seguramente sea lo que nos habían adelantado en las news Que tendremos stage más enfocadas para obtener las souls de ambos personajes Creo que puede estar bien para la gente que recién inicia acá en el Legends Y seguramente de esto hablen gente el día de mañana En el video Anastaf que lo tenemos mañana Como les comento seguramente hablen de esto De los personajes ultra que va a ser más fácil farmearlos Seguramente también hablen del Senkai de Super Yanemba Y ahí se nos confirme la Senkai Ability O tal vez tengamos que esperar hasta más tarde Y del que si dudo un poquito que hablen es de pícoro Pero bueno pueden sorprender No sabemos que del todo que es lo que dirán mañana Ok esto ya lo había visto que era lo de Miguel Por acá tenemos el personaje Super Yanemba Como pueden ver estando a nivel 5000 a full estrellas rojas Tiene estadísticas muy malas Y es que bueno este es un personaje bastante antiguo ya Llegó con Super Gogeta el de color rojo Entonces ya tienen su tiempo Creo que le puede venir Nice al Senkai Veremos que tanto lo bufean en tema estadísticas Igual ya saben ¿no? Los últimos Senkais han estado balanceados Seguramente así se mantengan ya todos Este wey bufeaba a regeneración con la Z Ability O bufea Así que muy probablemente con la Senkai Ability Bufee a los personajes púrpuras y que sean regeneración Puede venir genial para bufear al nuevo Cell Como ya decía A menos de que lo cambie No creo que bufea a películas y púrpuras Sería un bufeo indirectamente para el Gohan Revival Y a nadie le gustaría eso O a la mayoría no le gustaría También había visto que la gente pedía Senkai para este Cell De momento con la confirmación del Senkai de Yanenba Creo que este wey queda ya un poquito relegado Tal vez para después Me gustaría un Senkai para este Cell Puede estar interesante Pero sí, de momento llega primero el Senkai para Yanenba Este sí ya está confirmado Estas son puras especulaciones con respecto a este Cell Veremos qué tal Y como ya les decía El día de mañana tenemos el video on staff número 18 Nos van a estar hablando de la gran actualización Creo que tendremos para finales de año También de los planes que tienen para octubre y noviembre Así que nada bros Solo queda esperar El link lo van a estar compartiendo a través de las redes oficiales de Legends Seguramente Twitter, Facebook y demás De igual manera ya saben Yo traeré un video resumiendo lo más importante del video on staff Pero bueno, si lo quieren ver Pueden seguir las redes de Legends para que lo vean en YouTube Y ya está, creo que momento es todo Voy a regresar un momento al juego Ya que como mencionaba al principio Voy a estar tirando mis tickets Ok, voy a ir directamente por acá A la tienda de intercambio Y voy a la sección aquí de la raid Y voy a comprar el ticket de Cell No sé cuánto porcentaje tenga este ticket Creo que 0.5, algo así Como pueden ver ahí tenía ya otro El que me dieron por las misiones de las aventuras De asignar aventuras Voy a estar haciendo las daily también Así que... Ok, voy a iniciar por la pestaña de recomendados Vamos con el Legends All Star de Nappa y Gohan Ok, tengo un par de naves por acá Tal vez me toque extreme Pullen grande, a ver qué onda Creo que sí, eh Así es, vamos a ver qué tal Vido, ok Me sirve el wey, creo que está bien Ok, voy con Master Pack CT Voy a esquipear este Acá es héroe Rikun Voy a ir con la del Happy Weekend Ok, un par de naves Eh, no tuve mucha suerte este fin de semana Con la del Happy Weekend Uff, pierdo batalla Ok, Sparking Mira Super Gian Enval del Senkai Oh, pensé que lo tenía full ya ¿Cuánto lo tengo? Mmm, cuatro estrellas rojas, eh Pensé que lo tenía full estrellas rojas ya Ok, supongo que está bien Voy con Super Master Pack Tres naves Namek normalito Eh, extreme aquí Ok, voy por las Daily de los Senkais Obviamente les recomiendo hacer siempre las Dailys Uff, una más y creo que lo llevo a nivel 2 o 3 No recuerdo cuánto tengo al Demon King Eh, este Picoro está bastante bien, eh Tiene buen daño Eh, vamos con la de Super Veget Este güey ya lo tengo en Senkai 3 Creo que lo soy en Tier Eh, voy con la del Goku Kaioken Y ya está, esta está bloqueada Porque no tengo el personaje a 7 estrellas Para hacerle Senkai Eh, y bueno, para finalizar voy con el ticket Aquí está el del fin de semana Y de ahí vamos con los de Cell Voy a skipear esto Es Sparking garantizado Uff, lo tengo a full este Vegeta Me dan medals 7 medals Por tenerlo a 14 estrellas ya 7 estrellas rojas Creo que en momentos todo Sí, estos son irrelevantes Así que, bueno, voy a ver rápido aquí La Z Power List 0.5, sí Y los demás LF 0.25 Los Sparkings de relleno 1.9 No, viene mucho relleno, gente Estos tickets, no Pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Ok, animación de Tao Son Sparking garantizado Voy a ver qué onda Empatamos aquí Batalla Pullen dorado Super Saiyan A ver qué tal Ok, launch Está bien, eh Bastante bien La launch La necesito subirle estrellas Justo la llevo a las 5 A la quinta Bastante genial Una más Y me sube su Z Ability Vamos con el último ticket De por acá Ok Ok, el espacio Un par de naves Vamos a ver qué onda Empatamos Empatamos batalla Pullen rojo No, voy a perder aquí yo Vegeta Bueno, obvio, ¿no? Es Sparking garantizado Ser regente A veces se me va el pedo Cuando estoy aquí grabando Ok, llega Vegeta Vamos a ver qué tal No, güey Gohan adulto No, si ni en cuántas estrellas Lo tengo, güey Debo tener un 7 Primera estrella roja 8 estrellas Básicamente Y bueno ¿Qué tal, bros? ¿Qué opinan de mi suerte Acá en los tickets? Launch Este Gohan Ah, no tanto No lo suelo utilizar Pero ya está, my friends Me gustaría saber Qué opinan De el nuevo pícoro Que tendremos De color rojo Puede estar interesante Para el equipo de regeneración El Senkai Para Super Janemba Para Tal vez Un poco más de soporte Al nuevo Cell Y No sé ¿Qué cosas creen Que nos anuncien El día de mañana En el video no stuff? Y ya está Yo voy dejando El video hasta acá Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Próximo